hola qué tal mis queridas uñísticas sean bienvenidas al canal yo soy esmeralda y hoy les traigo unos nuevos diseños navideños espero les gusten voy a comenzar con este tono café haciendo un trazo en la mitad de la uña vean para luego completar este círculo aquí puede variar el tamaño según su gusto vean estoy haciendo este trazo en diagonal haciendo primero un círculo y después el trazo uniendo con el primer círculo esto para crear las orejitas de nuestro reno una vez que cure en lámpara estaré haciendo estos cuernos primero vean dos trazos muy sutiles salen así de la parte de en medio y luego haré una pequeña curva ver los hago en partes para que puedan distinguir un poco mejor cómo es que voy haciendo los trazos después haré estos trazos que están bastante sencillos dos hacia arriba y uno por la parte de abajo pero más alargado de esta manera también está quedando como un poquito curvo el trazo de abajo y enseguida con el puntero vean hice los dos ojitos a puntitos negros con gel negro y esto es un detalle de sus orejitas con el tono café después metí nuevamente a curar a lámpara y ahora estoy delineando únicamente pues la carita y las orejas verdad es lo único que podíamos delinear aquí estoy aplicando ahora el top mate para esto obviamente tuve que curar primero mi dibujo y después aplique una una piedra en una piedra un cristalito en la nariz y ahora voy a continuar con estos puntos de varios tamaños en blanco esto lo estoy haciendo con gel semi permanente para después empanizar con acrílico cristal y que eso se vea con relieve vamos con el segundo vean estoy comenzando a realizar primero la cabecita de esta galleta después los bracitos esta galleta va a estar un poquito en diagonal así que no ocupará toda la uña sino que ocupará solamente parte de ya que estará realizando otro diseño junto con esta galleta con este mismo puntero voy a terminar de realizar todo el cuerpo y vean que es súper sencillo solamente voy deslizando el gel suavecito y va tomando la forma pues obviamente que yo voy dándole hacia donde voy tomando dirección con el puntero pues se va formando si les queda un poquito chueco que vean que no logran la figura que ustedes quieren pueden tomar un pincel y perfeccionar ya no es necesario que tomen más gel sino con el mismo pincelito extienden un poquito el gel que ya está en la uña vean que ya cure en lámpara y ahora estoy con un pincel número 0 aplicando esta orilla de gel café recuerden que el gel que yo utilizo es gel semi permanente y únicamente estoy contorneando un poquito toda la figura ya que estaré realizando un difuminado para crear ese efecto de volumen vean que comienzo a extender el gel con un poquito de top toman un poquito de top en la punta de su pincel muy poquito no tomen demasiado porque luego se va a hacer muy se va a diluir mucho el color y se va a ver manchado pero ustedes lo pueden controlar con un poquito de top extendiendo el color hacia afuera esto va a crear un efecto de que esta galleta está sobre la uña como si estuviera realmente en 3d vean coloque tres puntitos que serán estos botoncitos típicos de estas galletas y estoy realizando ahora el moñito este si lo estoy realizando con un pincel pequeño igual lo puedes hacer con tu puntero con lo que este te facilite más pero como es un detalle un poco más pequeño trato de utilizar pues algo un poco más fino también curé en lámpara y apliqué mi top mate y nuevamente metí a curar la lámpara no se les olvide que cada paso curamos el lámpara vean ahora realicé los ojitos con el puntero y su sonrisa con el pincel liner más delgado que tengan aplicó estos puntitos también en esa zona vean en el centro de los botoncitos y también voy a estar delineando con blanco igual este moñito todo esto lo voy a empanizar con acrílico es una forma como yo lo lo nombro pero no es el nombre original por si dicen que es eso empanizar pues es este efecto velvet que está tan de moda efecto terciopelo efecto hay no se tiene mil nombres pero la verdad es simplemente aplicarle espolvorearle acrílico cristal sobre cualquier tipo de dibujo con gel semi permanente después de esto voy a llevar a curar a lámpara y le voy a dar un minuto recuerden eso que es importantísimo para que se endurezca muy bien y no se caiga ahora estaré realizando también con mi pincel liner con el más fino con el más fino que tengan si no tienen uno si súper finito pueden pasar a ver en uno de mis vídeos como personalizar los pinceles para dibujar perfecto búsquenlo así y lo van a encontrar aquí en mi canal vean ahora le agrego unos puntitos esto pues ya es al gusto de cada quien lo puedes hacer más largo con menos líneas con menos este palitos estos que que tracé más alargado le puedes poner más pequeños esto ya es al gusto y estos también los voy a espolvorear pero no con acrílico sino con un glitter blanco que me fascina la verdad se ve súper lindo para estos diseños navideños y aquí voy a agregar únicamente esos puntos y listo ya espolvorea aquí la uña creo que no pues no sé por qué no apareció pero en realidad si la espolvorea aquí está bajito ya lo pueden apreciar y esta última uñita va a ser súper sencilla pero no menos linda y realicé primero dos líneas verticales y dejé el centro libre para ir trabajando estos círculos que serán cabezas de renos vean hice tres para que no quedaran como tan amontonados pero depende del largo de la uña ustedes pueden ir creando ya saben que estas solo son ideas vean hice los cuernitos más o menos similares a los del primer reno y también le estoy agregando orejitas vean hago las orejitas todo esto sin curar recuerden que tiene que estar fresco el gel porque también vamos a empanizar con acrílico haces los cuernitos le haces estos detallitos a los cuernos y así sucesivamente hasta terminar con el último reno después de eso voy a cambiar de pincel porque agregaré unos detalles en los lados tomaré un pincel un poco más grueso y voy a ir realizando pues digamos que son como unos pequeños óvalos o trazos o líneas como tú lo quieras ver persona y unos pequeños detalles en las orillas vean como una especie como de gotita o de de óvalos pero pues esto los hago con un pincel les digo más grueso citó y trato de que quede cargado mi pincel para que así se vea mucho mejor el relieve recuerden poner una cantidad buena generosa pero no exagerada para que no se escurra ahora si espolvoreamos con acrílico cristal y llevamos un minuto a lámpara y así es como quedaron estos bellos y hermosos diseños de navidad algo súper sencillo pero creo que va con muchísima variedad de uñas y esto pues lo puedes aplicar ya a tu gusto en uñas cortas largas etcétera y bueno muchísimas gracias por haberme acompañado nos vemos en un próximo vídeo si te gustó este vídeo déjame tu like tu comentario y no olvides suscribirte y presionar la campanita de notificaciones en todas para que mis vídeos te lleguen directo nos vemos en un próximo vídeo cuídate mucho que dios te bendiga chao chao